¿Usted es creyente? Sí. ¿Desde siempre? Sí. Siempre creyente. ¿Cómo es su vínculo con Dios? Mirá, yo vengo de una familia católica, tradicional. Fui muchos años a la escuela y al liceo de la Sagrada Familia. A mí me bautizaron, yo nací en el círculo católico. Tomé la comunión. Cuando llegó mi etapa más de joven, más rebelde, no me confirmé. Conocí a quien hoy es mi esposo desde hace 20 años, judío. Tomé la decisión, después de estudiar y leer y analizarlo a mí misma y reflexionarlo y reflexionarlo con mis padres y conversarlo, tomé la decisión de convertirme. ¿De convertirse al judaísmo? De convertirme al judaísmo. ¿Pero porque tenía planes de casarse con el que hoy es su marido? No, pero no era ninguna condición. Mi esposo no cree, no cree en nada, no es religioso, cree en el hombre, en la persona, no tiene ninguna creencia religiosa. Pero yo sentía que podíamos marcarle el día de mañana a mis hijas un mismo camino que tenía que ver no sobre todo con la cuestión religiosa, sino yo no lo hice por el lado religioso la conversión, lo tenía que ver con marcarles una misma línea de tradiciones. ¿Y cómo se vive el judaísmo en su casa? ¿Cómo se practica? Hacemos Shabbat. ¿Todos los viernes? Sí, pero un Shabbat medio raro, porque en realidad, sí, los viernes tratamos, es un Shabbat que me enseñó un rabino, en realidad el que hoy es ministro en Argentina, el rabino Bergman, que me contó que ellos hacían un Shabbat un tanto sui generis, que era juntarnos, cenamos, y contamos, cada uno tiene que contar de la familia lo bueno y lo malo, con mis hijas, lo bueno y lo malo que nos haya pasado en la semana. Me encantó porque era una forma también con mis hijas, sobre todo las más adolescentes, que son monosílabas, y entonces no les podés sacar ni media palabra, era una forma de que me contaran un poquito, ahondar un poquito más en qué estaban. Pero hacemos el Shabbat, después practicamos, celebramos Pesach, hacemos el fin de año judío, hacemos Yom Kippur.